Dio inicio el proyecto binacional Danza para la Convivencia, que se realiza en las instalaciones de la Casa de las Ideas en Camino Verde en Tijuana, bajo el lema Si podemos bailar, podemos convivir. Se trata de un modelo que se ha aplicado en otras ciudades del mundo, con excelentes resultados en lo que a prevención del delito se refiere. Este es un proyecto que impulsa el Consejo Británico en México, que está financiando casi en su totalidad con la colaboración de Tijuana Innovadora y del Instituto de Cultura de Baja California. El proyecto se suma a la muy, muy loable tarea de Casa de las Ideas, que es trabajar en la construcción de ciudadanía, trabajar con los jóvenes, trabajar con las familias de Camino Verde. Y es un proyecto que en otras partes del mundo ha probado su eficacia y su eficiencia para poder trabajar en caminos de convivencia a través de la danza, danza para la convivencia. Este proyecto binacional pretende la restauración del tejido social y la convivencia a través del arte. Se realizará en Baja California, el municipio de San Pedro Garza, en Nuevo León. Para ello se convocó a jóvenes vulnerables, quienes se comprometerán a terminar el proyecto. Una de las cosas interesantes de Tijuana Innovadora, que es maravillosa, es que se han ido creando grupos dentro de Tijuana Innovadora que están haciendo cosas prácticamente independientemente, pero con una gran eficiencia. Aquí tenemos la suerte de tener un personaje que es Tico Orozco, que es un personaje a nivel nacional, que fue el director de Bellas Artes, y que decidió generosamente entregarse y apoyar este esfuerzo. Cuando tomamos el local y él llegó no había luz, no había muchas cosas, entonces él empezó a hacer esfuerzos para conseguir cosas muy importantes. Por ejemplo, consiguió maestros que dieran clases a los niños y empezó a moverse esto en una zona difícil, pero una zona en la que estamos triunfando, porque estamos participando. Danza para la Convivencia estará impartida por la coreógrafa Tamara McClurk y Mónica Aguilar, de origen mexicano, quienes trabajarán con bailarines y músicos locales para capacitarlos en la metodología del proyecto. Va avanzando increíblemente rápido. Recibimos, bueno, a partir de tener reuniones con padres de familia y con los mismos chicos en la escuela, les platicamos en qué consistía, qué era, qué estábamos haciendo, qué estábamos tratando de hacer. Muchos chicos entusiasmaron mucho y lanzamos la convocatoria en la escuela y tuvimos una respuesta de cerca de 50 jóvenes de la escuela que quisieron participar. Tuvimos un cupo limitado, hicimos una selección muy leve de cómo se fueron inscribiendo y así los fuimos aceptando. Hicimos un grupo de 24 jóvenes. Para realizar este proyecto, British Council trabajará en coordinación con Tijuana Innovadora, el patronato de la Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey, el Instituto de Cultura de Baja California y la Presidencia Municipal de San Pedro Garza. Para Hola Californias, con imágenes de Luis Pollo Orena, Ada Mitre.